La calle al salir el sol era un reguero de sesos. La Habana de 1869 se agitaba con los sucesos del Teatro Villanueva. Por sospechoso, Mendive había sido encarcelado y desterrado. Un incidente con los voluntarios españoles pone en manos enemigas la carta. ¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? A Carlos de Castro y Castro escribiría la carta breve, desgarradora, la que luego lo llevaría a prisión y más tarde a destierro. En ella la acusación, el desprecio, la vergüenza. Carlos de Castro y Castro. Este se alista en el ejército español y lucha contra los exurrectos. Entonces, Martí escribe la carta, y esa carta es firmada por Fémin Valdés Domínguez y por él mismo. Pero quien la escribe, el texto, según él mismo, reconoció y defendió su autoría en el juicio que se le hiciera seis meses después de estar detenido. Juzgado en consejo de guerra, es condenado a presidio en las canteras de San Lázaro. Allí el infierno que le quebrantaría la salud y el alma. Dolor infinito Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores. El que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Presidio político de Cuba que publica en julio-agosto de 1871, es decir, posteriormente. Y que también es importantísimo en la vida de José Martí porque ahí, en las entrañas de la metrópola, allí donde ya está lidiando con sectores reaccionarios que condenan a los cubanos, Martí tiene el atrevimiento, tiene la valentía de publicar este opusco, que por cierto resultó bastante aplaudido por muchos sectores, no solo de cubanos, en España. Los mismos pasos que lo llevaron fuera del presidio marcaron el inicio de un vagar por el suelo español. Apenas ha alboreado la república cuando ya le recrimina otro texto capital. La república española ante la revolución cubana que lo publica en febrero 15 de 1873. Este es un trabajo, como tú decías, ya de un carácter más profundo, de un interés político, porque en él Martí defiende el derecho que también tiene Cuba a la independencia. Recuerda que había abdicado al rey de España. Si la monarquía cayó destrozada y asume la república por la que tanto lucharon los españoles, y Martí ve la oportunidad de aprovecharse de eso para también defender el derecho que tiene Cuba, Polonia de España, a ser libre e independiente. Sujetar a Cuba a la nación española sería ejercer sobre ella un derecho de conquista, hoy más que nunca, vejatorio y repugnante. La república no puede ejercerlo sin atraer sobre su cabeza culpable la execración de los pueblos honrados. Es decir, que ese hombre que escribió todas estas cosas tan asombrosas, tenía, podía serla, pero además de eso, el genio. Porque contemporáneo con él hubo también personas, personajes importantes, pero no llegaron a esa altura de Martí. El Martí estaba genio. Y esa es una explicación que podemos dar. La trayectoria de esa curiosidad por el idioma, de esa curiosidad por la cultura, esas lecturas constantes, y el hecho de que en él estaba ya el genio, que después se expande y se convierte en el hombre que tenemos, que para mí no solo es el más universal de los cubanos, sino el más simbólico de los cubanos, porque expresa el espíritu de la patria. Gracias por ver el video.